¿Qué es la formación inicial? Llevamos muchos años invirtiendo dinero en dotación de infraestructuras, ordenadores, PDI, Wi-Fi, bueno, esas cosas, ¿no? Es decir, prácticamente podríamos decir que ya hay tecnología, más o menos, mayor cantidad, se cuelga de vez en cuando, no funciona, bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero desde vuestro punto de vista, de 10 años para aquí, ¿ha cambiado, digamos, las prácticas de uso de esa tecnología por el profesorado? ¿Ha dejado de ser ya algo, digamos, de los maquinitas, de los frikis, de los más implicados? Es decir, se ha generalizado ya este uso de las tecnologías en las escuelas y no son los pregunto si sí, no, a veces sí, a veces tal, sino por qué. Es decir, y adelanto, adelanto lo siguiente. Yo le, bueno, les pusimos Belén y yo en, ¿cómo se llama?, en la aula virtual una pequeña encuesta para conocernos, para calentar motores, ¿no?, para ir conociéndonos. Y, precisamente, una de las preguntas que pusimos a propósito era que ustedes se autochequearan, se autoevaluaran y dijeran, desde su punto de vista, su percepción, cuál es el grado de competencia digital que tienen como docentes. Más o menos de 60 personas inscritas contestaron 48, o sea, la gran mayoría. Y sale como media de que prácticamente todos ustedes se han autodefinido, que están en una competencia media-alta, media-alta, o sea, la intermedia-alta. Entonces, yo viendo que ustedes han autodefinido, autoevaluado, sí, me llevó a recordar un estudio que hicimos en el contexto de Canarias, donde se encuestó a más de 1.500 profesores. Era una muestra bastante representativa. Y le hacíamos dos preguntas. Una de ellas fue exactamente esta misma, es decir, desde tu punto de vista, cuál es tu grado de competencia digital. Y salía prácticamente el mismo resultado. Soy un usuario medio-alto. Y la segunda pregunta que le hacíamos era, y desde tu punto de vista, cuál es el grado de competencia digital de tus compañeros de centro. Es decir, la percepción que tenía de los otros. Y salió media-baja, tirando a baja. Es decir, detectamos que hay una autopercepción tirando hacia arriba de que yo sé y manejo esto, pero mis colegas que me rodean no lo manejan. Simplemente lo dejo caer. Y entonces quería preguntaros un poco, y a vosotros y a vosotros también, quiero decir que habléis un poco, cómo veis eso, hay mucha tecnología, bastante tecnología ya en los centros, después de muchos años de inversión, pero cómo veis esto va avanzando a nivel de práctica profesional, más allá, insisto, de una, dos, tres frikis. Pues yo, Manuel, creo que de todo. Es un signo importante el que, por ejemplo, las pizarras digitales vayan desapareciendo de las aulas. Quiero decir que eso era un síntoma, o es un síntoma de que las cosas están cambiando. Porque la pizarras digital, que fueron los primeros cacharros que aterrizaron de diez años a esta parte, quiero decir, antes había otras cosas, pero la pizarras digital, que fueron los primeros cacharros que deslumbraron en los centros educativos, se han utilizado tradicionalmente para proyectar, para proyectar una presentación, un vídeo, y es buen síntoma que vayan desapareciendo porque eso quiere decir que algo va cambiando. Y ya los profesores no necesitan tanto de una pizarra digital, necesitan de otras cosas, de herramientas que cumplan sus propósitos, dicho de alguna forma. Es decir, a medida que, y es verdad que lo que decía, no me acuerdo cómo se llamaba, a medida que la formación del profesorado también ha ido cambiando y se ha ido introduciendo metodologías, se ha visto la necesidad en los centros de que las prácticas sean diferentes y utilizar otro tipo de herramientas. Entonces, yo creo que en parte se iba cambiando, la parte más avanzada va cambiando en metodologías, porque antes era bastante homogénea, bastante estándar, pero todavía sigue habiendo una parte importante de usar la cacharrería a modo básico y que es difícil de cambiar, lo que comentabais antes de los backteachers y demás, hay bastante resistencia. Entonces, bueno, generalizar una opinión es complicado, es complicado, depende de los centros. En mi centro hay mucha buena práctica, en otros de mi misma zona hay mucho menos. Yo solo un apunte muy rápido, no sé en otras comunidades autónomas, pero hay varias comunidades autónomas donde me consta que las pizarras editales no han desaparecido. Es más, yo puedo dar una experiencia de un centro llamado X en alguna parte de España, hacia el suroeste más o menos, cerca de Portugal, por no dar datos, ¿no? El centro cuenta, bueno, se da la circunstancia de que por la mañana es un centro de secundaria y por la tarde comparte algunas aulas con la escuela de idiomas. Entonces, yo he dado clase por la mañana en esa aula como profesor y por la tarde he recibido… Y hubo momentos en los que había hasta tres pizarras digitales porque se habían mandado una para el instituto, otra para la escuela de idiomas y una para suplir a la del instituto. Y de esto no hace mucho tiempo. Entonces, que no es por poner peros a lo que tú dices, pero que todavía desde ciertos, incluso decisiones administrativas, se sigue impulsando mucho la cultura de la pizarra digital. Yo estoy más de acuerdo con Juan Carlos y no soy tan optimista como él. Yo soy más escéptico porque también he visto lo mismo. O sea, yo lo que vi que, por ejemplo, el programa Escuela 2.0 fue un impulso, por lo menos yo conozco bastante Castilla y León y Canarias, pero bastantes coles, bastantes centros educativos de esas dos comunidades. Y en Castilla y León, yo recuerdo que una de las principales conclusiones de mi tesis fue que el programa Escuela 2.0 fue un impulso para que desde infantil todos tuviésemos pizarras digitales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como en quinto y sexto las tenían, dijimos, todos los profesores de cuarto, tercero, de segundo, primario, y yo también quiero una pizarra digital. Y entonces una de las mayores tristezas que me dio también, las conclusiones de mi tesis, es que la herramienta más valorada era la pizarra digital, que los netbooks estos no servían una mierda, vamos. O sea, que eso era un coñazo, que se estropeaban, que no había internet, que no había wifi, Escuela 2.0 sin internet, ¿qué es esto? Y que realmente la pizarra digital era una bozada, que me había cambiado la dinámica de la clase. Que te va a cambiar la dinámica de la clase. Si la utilizas tú, si por lo menos la utilizara los alumnos, quizás te pudiera cambiar un poquito la dinámica de tu clase, ¿no? Pero vamos, entonces yo en ese sentido soy un poco más escéptico, vamos. Bueno, aquí va a venir la que ve el vaso medio lleno. No, pero probablemente porque la cercanía que tengo con muchos docentes y centros, quizás sean de los que están aplicando metodologías innovadoras con tecnología. Entonces, yo por ejemplo veo que la gamificación, hay determinadas cosas que entran más fáciles que otras. Y esto tiene que ver con la naturalidad, con lo que nosotros relacionamos con lo que veníamos haciendo. Decía la compañera, vengo a descubrir que esto se llama así y yo lo venía haciendo desde siempre. Pues sí, pues sí. Entonces, ahora hay herramientas que soportan eso, herramientas tecnológicas. Van y vienen, pero hay. Y mucha gente dice, esto me resulta útil y los alumnos se motivan más, pues lo utilizo. Entonces, hay cosas que se están extendiendo, o metodología, el aprendizaje basado en proyectos. Y eso se sustenta en tecnología. Y yo creo que va penetrando mucho más que antes. Pero es cierto que se necesitan motores en los centros. Que esto, se necesitan motores y contagiar a los pares. Y entre los pares se contagian. Entonces, hay un motor, probablemente sea la dirección, el equipo directivo. Porque si un docente no se ve acompañado tampoco por el equipo, muchas veces, aunque sea el que está impulsando la innovación en su aula, pues puede que tampoco eso se traslade, se masifique o podamos destacar al centro. Pero sí, igual en el centro está comprometido y hay un equipo que está comprometido, pero siempre necesitamos un motor. Una persona. Es como los makerspaces. Vuelvo al... Necesitamos contagiar esa cultura, ese entusiasmo, esa pasión por hacer. Y como comentaba, que es que me gustó, nosotros probamos primero las herramientas y si no nos convencen a nosotros. Y es así. Porque si yo veo que funciona, lo pruebo y le muestro a mis compañeros que funciona, pues es probable que diga, pues sí, esto lo puedo aplicar. Y así se va contagiando. Un apunte, yo ya no hablo más. En esa misma región, es verdad que las cosas están cambiando de un año a esta parte. Lo que se ha apostado es por dedicar el dinero, muy lógicamente, a equipar de buenas redes internas a los centros de acceso. Me imagino, quiero decir, redes de wifi, redes que permitan utilizar de manera mucho más móvil el aprendizaje. Digo, por ser justos con todo, ¿no? Yo, un último apunte. Yo soy más, vuelvo, más negativo, más escéptico. Yo recuerdo con Juan Carlos, yo a Juan Carlos Guerra lo conocí, no sé, hace ya casi seis o siete años. Hemos ido a tres aulablos juntos, hacíamos quedadas tuiteras, nos veíamos, hicimos una quedada en Salamanca, otra quedada en Bilbao, y veíamos los profes más innovadores, íbamos a todos los cursos. ¡Ah, todo! Y nosotros queríamos que íbamos a cambiar el mundo. Yo recuerdo eso. Digo, ¡ah, las redes sociales! Estos son los nuevos movimientos de renovación pedagógica. Esto va a cambiar un montón. Todo está cambiando. Yo creo que la realidad no es esa. La realidad de los centros no es esa. Tú vas a cualquier centro educativo, tu amigo mismo, el colega de al lado, el maestro, no, 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 ¿qué dices? Eso está en otro mundo. Igual que ustedes, ustedes son actitud, pero si es, o sea, positiva que te caga. Han venido, lo siento por mi lenguaje, pero es que estas cosas me emocionan y me... ¿sabes? Ustedes han venido, ahí sé que han venido gente hasta de Tenerife y todo, ¿sabes? Una semana a Santander, después de terminar sus clases, ¿sabes? Ahí hay un interés, hay un interés y una pasión, lo que me están comentando, por aprender, por ver cosas nuevas. Pero esa, desde mi punto de vista, no es la realidad. Es mi idea, ¿eh? Vamos. Y yo lo digo porque es que el año pasado me recorrí 40 centros educativos en el proyecto que dice Manuel de Canarias, vamos, por todas las islas. Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife. Y la realidad no es esa, vamos, es la realidad que nos ponían al típico crack para que nosotros evaluáramos al crack, pero los otros mejor no sepan nada, ¿sabes? Porque si no, vamos, entonces, no sé, yo en ese sentido soy un poco más escéptico. Y esto no quiere decir, vamos, a ver, yo no creo que el ser crítico tenga que, tampoco muchas veces que ser malo, ¿no? Porque parece que ahora todos tenemos que ser positivos porque esa es la mejor manera, ¿no? Vamos, la realidad es la que hay. Y ya después nosotros a partir de ahí, pues, coño, vamos intentando mejorar cositas, ¿no? Vamos, pero lo siento, pero es que lo tenía que decir. A ver, bueno, al hilo de todo esto yo también quería aportar desde el punto de vista de los centros que yo también estoy de acuerdo, que efectivamente depende de donde mires, pero que hay centros que hacen muchas cosas. Lo que pasa es que hay una especie de techo, desde mi punto de vista, un poco de techo de cristal que nos cuesta. En caso, en mi centro compramos 35 tablets porque tenemos, bueno, el ordenador, el proyector, es decir, cada uno lo utiliza, pero la cuestión era el dispositivo en manos de los alumnos. Entonces, para ello compramos 35 tablets porque si los profesores las podían utilizar seguramente se iban lanzando. La mayoría de mi centro, la mayoría de los profesores de mi centro llevan tablet, utilizan el aditio, el trello, no sé qué. O sea, que hay gente que tira, también hacemos jornadas de intercambio para ayudarnos los unos a los otros. Con esas 35 tablets, pues ahora nos pegamos porque, claro, yo quiero las tablets, yo también quiero las tablets, yo tengo 32 alumnos, yo quiero que cada uno tenga una tablet, vale. El salto, tenemos una buena conexión wifi. La cuestión del servidor de consellería en la comunidad valenciana, desde mi punto de vista, en mi centro ha mejorado considerablemente. En otros creo que va pedales o directamente tienen que utilizar los profes su conexión del móvil. Pero bueno, en mi situación conozco algún centro que ha saltado a todos los alumnos con un dispositivo. Ese es el problema del salto. Porque, claro, todos los alumnos con un dispositivo significa una inversión de los alumnos, significa un soporte técnico que no tenemos, las de informática de mi centro y los fieras de mi centro, pues van como van, muchas veces con peluco y gafas negras para que no los encontremos. Y, claro, hay un problema porque dices, en el momento, mi centro que ha crecido además, estamos en 800 y pico alumnos, decimos, el día que vengan con un dispositivo todos, instalación de APPs, ojo, ley de protección de datos, que aquí no se ha hablado nada de la ley de protección de datos, que, vamos, nosotros, no se entere nadie, nos estamos saltando la legislación en el centro, pero por todas partes. Empezando por alojar el Moodle en una plataforma externa cuando la normativa de la consellería dice que no se puede hacer. Entonces, claro, o vamos cambiando eso, que está la Administración, y no sé si me han comentado también que se prevé que la ley de protección de datos en la Comunidad Europea sea más restrictiva todavía, por la que vamos a liar. Entonces, ese techo de cristal, ¿cómo lo saltamos? Porque ahora también es la frustración de, tenemos tablets, nos formamos, tenemos una herramienta, vamos a hacer esto, ¿y qué hago? ¿Cómo doy ese salto? Madre mía, como tengamos que atender a tanta ley, no hacemos nada, es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero hasta cierto punto. Yo le quería contestar a Carlos, que yo creo, Carlos, que tenemos que tener un poco de memoria histórica en esto también. Tú no notas cambios, pero es un proceso muy lento. Yo llevo 15 años de dinamizador TIC en mi centro, 15 años. En 15 años las dinámicas del centro han cambiado, que no te imaginas, no tú lo imaginas. No, porque el calado es muy lento y el calado tan lento se percibe poco. Pero si tú haces la evaluación de esos 40 centros que dices que has hecho en, ¿dónde ha sido? En Castilla y León. En Canarias. En Canarias. Si lo haces hace 10 años y comparas las dos evaluaciones, yo creo que verías que hay cambios significativos. Estoy seguro. No, yo solamente quería apuntar que yo el problema que veo, yo soy de un centro de secundaria, somos 97 profesores más o menos, y yo lo que he hecho siempre de menos en secundaria, que yo creo que en primaria lo tenéis mejor porque sois menos y os coordináis más, es la falta de coordinación entre los profesores de secundaria porque no hay momento en el que todos nos podamos reunir. A mí me encantaría ahora estar aquí con mis compañeros de secundaria y que ahí hubiera cinco, el coordinador TIC, el director, el tal, 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 para poder hablar con ellos. Es que yo no tengo ningún momento en todo el año en el que podamos hacer eso, poner el claustro. Tenemos que discutir cosas que a veces ni fun ni fa, en las sesiones de equipo docente hablamos de los alumnos, de a que es fafaineta, no fafaineta, o sea, te quiero decir que yo echo de menos un espacio de reflexión, sobre todo en secundaria, de reflexión y poder compartir experiencias. Yo soy profesora de inglés, la mayoría de mis compañeros, incluso de los mismos niveles que yo doy, no saben que yo hago un proyecto e-tuning. Igual que yo de repente a la profesora de economía le dan un premio nacional que ha pasado este año y yo no sé ni lo que ella estaba haciendo en el aula. O sea, que yo creo que, incluso yo he hablado mucho más con los compañeros del curso aquí hoy, de cosas de educación, en estos tomando café, que lo que puedo hablar con mis compañeros dentro de un centro de secundaria en el día a día, porque en esa media hora que tenemos de descanso la dedicamos a preparar cosas, etc. O sea, yo lo que encuentro es que necesitamos un espacio de reflexión dentro de nuestros propios centros. Y lo que hablábamos el otro día de la importancia de los equipos directivos. Si desde el equipo directivo no se promueve o se incentiva el uso de las TIC, el trabajar por proyectos, etc., es imposible que eso ocurra. Entonces, es solamente esto. Al final, lo que yo me doy cuenta es que hay problemas mucho más importantes que la integración de las TIC, ¿verdad? ¿No? Porque volvemos, ¿no? Es que es muy interesante lo que acaba de decir. O sea, sería para reflexionar y plantearnos qué es lo que pasa, ¿no? A muchos teóricos lo llaman la balcanización de secundaria, ¿no? Porque cada uno va a su rollo, ¿no? Cada departamento es como, vas, estoy por aquí, eso no me entero, tal. Y entonces, muchas veces me pasa lo mismo que con el bilingüismo y las TIC, ¿no? Yo soy muy crítico, aunque sea muy detino, es como, ¿nos estamos entrando en realmente lo importante? O sea, a lo mejor no nos hemos saltado muchos pasos anteriores para que se pueda realmente integrar esa competencia digital, ¿no? Yo, para lo que tú dices, no sé si es la solución. ¿Hay algún modelo, y no vamos a citar centros que aparecen muchos? Me refiero, los centros que están trabajando como centro por proyecto, lo que pasa es que son muy difíciles de hacer. Lo que están haciendo es, una cosa que es básica, es modificar el horario lectivo. Es decir, por ejemplo, las reuniones de departamento no se sustituyen, pero a veces se complementan con reuniones de nivel o de equipo educativo de un curso en concreto. Es decir, hay una experiencia de eso muy interesante en Extremadura, que va a empezar el año que viene, el Instituto de Santa Amalia, que lo hemos citado, y van a hacer eso, es decir, van a romper horarios, me refiero, van a hacer bloques horarios, y se hacen reuniones por nivel. Es decir, los profesores que le dan clase al primero de la ESO tienen una reunión semana o cada dos semanas para coordinar el proyecto, ver lo que se está haciendo, ver lo que está haciendo cada uno en su clase. Hay otro modelo en ese sentido, para reorganizar no solo el centro, sino incluso la colaboración entre los profesores en Jarandilla. Cito Extremadura por un poco lo que controlamos, ¿no? Y ahí sí puedes encontrar modelos de coordinación de ese tipo, en el que realmente uno sabe por lo menos lo que están haciendo los compañeros que le dan clase al mismo grupo que tú, y además te obligan a coordinarte, porque estás trabajando en un proyecto. Quizás sin romperlo todo, porque es muy difícil, puede ir el modelo por ahí. Entonces, el primer paso, claro, tienes que hacer bloques de horario más flexibles, meter esas reuniones de equipo educativo que funcionan muy bien y permiten que se coordine mucho la gente. Por ahí va la tendencia, ¿no? En los centros que yo conozco que se intenta solventar en otras cosas el problema, dices tú. No, por ejemplo, en mi centro este año, que empezamos a trabajar por proyectos el año pasado, en primero de la ESO, para empezar a trabajar a nivel de centro por proyectos, tuvimos que crear una asignatura que se llama Proyectos, y en la que todos los profesores quedaban a primero de la ESO, elegimos unos cuantos de cada área y ellos se coordinaban para crear el proyecto de esa asignatura que se llama Proyecto, y para eso hubo asignaturas que cedieron una hora de la suya para… Pero te quiero decir que siempre en el instituto, al haber tantos elementos, es complicado encontrar… Nosotros encontramos esa solución de crear esta asignatura que se llama Proyectos, pero para tener ese espacio en el que pudiéramos realmente trabajar con proyectos a nivel de centro, pero que es complicado. Bueno, estoy segura de que todos compartimos la idea de que es interesante y necesario que se den a conocer también todas esas iniciativas, porque son problemas compartidos y de alguna forma que se den a conocer pues puede dar soluciones a problemas que en definitiva sabemos que tenemos todos. ¿No?